Miquel, voy a hablar en femenino hoy. Por supuesto, por favor. No es mayoría. Estamos aquí mayoría. ¿Os parece que hagamos una breve ronda de ir presentándonos un poquito? ¿Qué es lo que nos llama estos talleres? ¿Con qué idea hemos venido hoy? ¿Vengamos por aquí? Venga. A ver, me llamo Silvia. ¿Importa que grabemos o no? ¿Preferir no? Bueno, pues me llamo Silvia y conozco la asociación desde hace ya bastante tiempo y a las almas más reales de nadie. Y me interesa todo lo que tenga que ver con la ciudadanía y en estos temas más todavía, que estoy bastante implicada últimamente y me parece muy interesante a lo que tiene. ¿Qué es lo que estoy? Perfecto. Yo me llamo Blanca, como les comento a mi hermana Telen de estos coloquios, me dedico un poco a la educación y soy psicóloga y también al trabajar con chavales adolescentes, pues bueno, me interesa un poco saber un poco el tema de redes y, bueno, aprender un poquito también lo que se está en las entidades. Bueno, yo soy Miquel, Aguirre Gaviria y, bueno, por decir algo, estamos preparando también para el 23 de noviembre y estáis invitadas en el décimo Ghecho Blog, hacemos aquí en Biscaitic, no sé si conocéis este edificio que hay en la avenida Zogazarte, muy moderno, junto a Baque Eder, lo que era la reconstrucción de la mansión, hay un edificio nuevo y ahí llevamos ya, este va a ser el undécimo año que organizamos una reunión de gente distinta sobre temas muy variados. Este año uno de los temas va a ser movilidad eléctrica, siempre hay temas de educación y estáis invitadas y tendréis noticias también a través de Ecibis que siempre han participado, Mónica es la secretaria también de la asociación y Chente y Benan son, también, digamos, del equipo organizador. Vale, ¿seguimos? Hola, Dios que estoy hoy y no puedo hablar mucho porque estoy con una alergia horrible. Me llamo Manuela y he venido pues porque saber nunca, hasta de más. Muy bien. Yo soy Idurria, yo creo que soy asociada de Ecibis seguidora, los temas que a mí siempre me interesan, a veces son un poco básicos para mí, pero siempre, siempre, siempre me aportan algo. Así que me encantada. Vale, perfecto. Yo soy Marta y también soy seguidora de Ecibis y bueno, pues trabajo en educación también, soy profesora de primaria y estoy muy interesada, sobre todo, en estos temas de cada mis alumnos. Hola, aquí me llamo Belén, soy amiga de Duple y me hablo de esto. Soy hiper curiosa por naturaleza y todo lo que sea aprender y conocer cosas me parece fantástico y encima buena compañía, pues qué mejor. ¿Qué es algo que quieres presentar? Bueno, yo me presento como la milio, la pili de... en el sentido de que, bueno, nosotras dos y especialmente creo que le falta mucho a la ciudadanía para que se empodere y se tiene que empoderar a través de la información, el conocimiento y tener un espíritu público. y por donde estamos hablando de esa forma, de esa forma, ¿no? Que quiero decir que la es la importancia de la ciudadanía, que tenga un espíritu crítico para que sea una persona comprometida en tu entorno, sea participativa, ¿no? en tu comunidad. Y pues concretamente el ciclo este de talleres creo que es vital pues porque las herramientas a nivel tecnológico está avanzando pero más velocidades terribles, pero el conocimiento y el uso de ellas falta mucho. Realmente hay poca poca conciencia y poca actitud del conocimiento de que son herramientas si no es el fin. Yo creo que se está transformando en un fin más que en un medio. Y por eso es importante tener un conocimiento que se hagan en un ser humano. ¿Seguimos? Yo soy Marta, esta primera vez no nos conocía de nada, absolutamente nada y me ha generado curiosidad. La verdad es que probablemente no pueda venir más porque he visto que tiene esas sociedades en días que trabajo pero me parece interesante. ¿Alguien? 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 En el asunto de redes carácteros con salud y no había nada soy autodidacta en las aplicaciones y demás y entonces estoy convencida de que tengo muchos fallos y muchas veces me interesa el potencial día de conocer a todos los estudiantes y los estudiantes. ¿Y luego sobre el tema de la participación? Yo escribo un telemán y yo lo decía yo llevo años trabajando por ello y por lo tanto ya más soy pues la de la ciudad y que tiene que ser así. La participación activa de la ciudadanía que es el momento de dar las gracias a esta asociación porque el año pasado que nos viniste pues tuvimos un curso intenso para mí me parece intenso y el organizar la última digamos el último encuentro a favor de nuestra asociación que es una asociación que se llama Pausos Pausos de Red de Voluntariado de Arroyo de Arroyo a Pacientes son crematológicos fue muy rápida usisteis todo vuestro empeño y en un mes organizasteis todos muchísimas gracias por terminar así y de esa comida coloquio pues salieron cosas muy interesantes y muchas gracias Bueno tenemos dos incorporaciones a la sesión por un lado tenemos a Andri y a Benar y a Benar que aquí vas a la presentación que tenemos por la obra de ti y a Benar yo a mí me gustaría que aquí en vez de estar tantos chicos hubiera más chicas como Mónica bueno esta no hay y sabe mucho pero tenemos tenemos un problema de visibilidad de romper los techos y tenéis que ser capaces de romper más de si os ofrece una oportunidad de romper un clipac y hacerlo Mónica ya está agrando esos pasos y ya lo haremos por sí misma pero nosotros seguimos intentando pelear porque nuestra asociación yo pertenezco a la asociación vasca de internautas pero yo estoy en la asociación porque este señor me lió y a su vez yo le lié a Mónica y a su vez nosotros tres nos lió un tal Miquel a participar en nuestra asociación al final lo que somos somos fáciles de liar lo que nos gusta es compartir cosas que conocemos cosas que sabemos y cosas que nos gustan y siempre tenemos activado un modo que nosotros llamamos aprendiz en el cual permanentemente estamos en modo esponja absorbiendo toda la información que viene a nuestro entorno la filtramos la subimos como propia la ejercitamos y a poder ser además para disfrutar de ella la compartimos entonces yo soy Benan Benan si buscáis en Google Benan tendría que salir si no es que no funciona Google ¿no? Miquel es un S de testa habitual que antes te toca te presentar si quieres si me ha dicho Mónica que te ibas a presentar bueno yo soy Miquel Ritwer algunos ya lo conocéis también en la carrera como esta gente y como un montón de vosotros aquí lo que puedo como esta gente